Todos nos he contado con la estaba, ¿verdad?, ¿verdad? ¡Ah, estás espantado! Para las por las que es la única que ha sido del embarazo... Un poco de calidad, es un poco de calidad. Es un poco de calidad, pero es muy barato. ¿Cuánto es un poco de calidad? ¿Cuánto es el pecho de los pechos que haya? El pecho de los pechos que hay. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar acá por favor? ¿Puedo estar aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!